Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta más adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. Que me queda a mí servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Aquí estamos juntos y somos hoy y ya de nuevo una sola cosa. Civiles y militares, unidos, el pueblo y su fuerza armada, garantizando la independencia venezolana. La independencia de la patria. Más nunca Venezuela será colonia yanqui ni colonia de nadie. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Todo joven socialista, todo joven revolucionario, debe ser un estudioso de la historia. Eso es fundamental porque solo de allí brota, ¿saben qué? La conciencia. El que no sabe, es como el que no ve. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Unitariana. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges, patria para siempre, patria para nuestros hijos.